Bueno mis amigos, les vamos a enseñar a escribir sobre una llave, vamos a escribir un nombre que es demasiado hermoso, y es mágico, entonces, hacemos un cuadrito, y vamos a hacer un cuadrito, y aquí vamos a fabricar una llave, y vamos a hacer un cuadrito, 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 una llave, vamos a hacer una fe y por ultimo vamos a hacer la letra I y vamos a hacer la letra I y vamos a hacer la letra I para la corte terminada un fabuloso nombre algo muy bonito y eso terminamos nos llamo Gracias por ver el video.